La Noce Campanada Yo no sé lo que me pasa, yo no sé lo que me pasó, ay Dios, ¿qué será de mí? Yo no sé lo que me pasa, ay Dios, ¿qué será de mí? Si la noce campanada, ¿qué? A dudarlo y no podremos dormir, si no dormimos nada La Noce Campanada Y se ha corrido conmigo Yo no sé lo que me pasa, yo no sé lo que me pasó, ay Dios, ¿qué será de mí? En la mesa va a ser yo, la noce campanada Sonora la llana, se asomó la almohada Y no podremos dormir, si no dormimos nada La Noce Campanada Y no podremos dormir Yo no sé lo que me pasa, yo no sé lo que me pasa, ay Dios, ¿qué será de mí? Y en el tres, mucho cuidado Oye, esa rutina está buena, ay, esa rutina está buena Vamos, pensamos, vamos, pensamos Y en la mesa va a ser yo, la noce campanada Y no podremos dormir, si no dormimos nada Yo no sé lo que me pasa, yo no sé lo que me pasa, ay Dios, ¿qué será de mí? ¡Ay Dios, ¿qué será de mí? ¡Ay Dios, qué será de mí! ¡Ay Dios, qué será de mí! Soy divino a los orinquielos, y ese no es pa' ir feliz Y en el tres, mucho cuidado Y en la mesa va a ser yo, la noce campanada Ay Dios, ¿qué será de mí? Yo quiero seguir cantando, no quiero perder el fin Que llegue a la mañana, ay Dios, ¿qué será de mí? La campanada, que se nos enoje, no nos va a producir Que llego cuarto mañana, ay Dios, ¿qué será de mí? Que será de mí 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 Viven tras nueve mañana Que será de mí Que el color va a estar así Que será de mí Que leen los vidos Que se puede ver Que el móvil es la placita Que se puede ver Que ha tenido la pasión muy bien Algo que será de esto, lo que chor cybes O algo que será de esto Pengo niño en laplacita en tu O algo que será de esto Por puyllo de mi culture rico Algo que será de esto Por puyllo de mi culture Algo que será de esto Saben como ve Algo que será de esto Por puyllo de mi culture rico Algo que será de esto Pinsi 리� soleil También pana la ma de esto Y no Dass. ¡Gracias!